Música Tu voz me llama a las aguas Donde mi smier Vuelen falla Ahí te encuentro en lo incierto Caminaré sobre el mar A tu nombre clamaré En ti mis ojos fijaré En tempestad descansaré en tu poder Pues tuyo soy Hasta el final Música Amor y camino Tu eres fiel y no cambiará A tu nombre clamaré En ti mis ojos fijaré En ti mis ojos fijaré De empezar descansaré en tu poder Pues tuyo yo son Hasta el final Hasta el final Música 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 Música